Como grupo parlamentario y en relación a todo lo que está pasando en el país, en el tema económico, en el tema de manejo a la pandemia, nosotros estamos presentando este día una solicitud para que la señora directora del Seguro Social envíe un informe completo. Desde hace algún tiempo, ustedes han sabido que el señor presidente sacó del, por no decir otra palabra, porque dicen que fue préstamo, no sabemos finalmente cuál es el contexto en el que se tomó 25 millones del presupuesto que tiene el Seguro Social, el cual ha sido y está siendo generado por lo que a ustedes y a mí nos descuentan de forma mensual y el área patronal. Digo esto porque el Seguro Social tiene tres clases de financiamiento que le ayudan a tener sus finanzas. Así es, en lo que nosotros como trabajadores damos, lo que da el patrono y lo que da el gobierno, que es una ínfima cantidad y que tiene muchos años de que no está recibiéndolo el Seguro Social. Entonces, eminentemente, es el dinero de los trabajadores y es el dinero que ha aportado el patrono. Estamos preocupados. El ministro el día de ayer vino y dentro de su informe él decía que ya no se iba a regresar estos 25 millones, porque esos 25 millones se van a pagar en consultas que el Seguro Social le debe al Ministerio de Salud. Esto es totalmente la primera vez que pasa. Nosotros, bueno, yo soy además trabajadora del Seguro Social y nosotros sabemos cómo se maneja ese dinero y cómo se protege porque es un dinero sagrado que viene del sudor de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros estamos pidiendo en este momento que se nos diga en primer lugar cómo está todo el activo fijo que tiene el Hospital El Salvador y cómo fue adquirido por estos 25 millones, que se nos declare y se nos informe detenidamente cuál es el activo fijo del Seguro Social dentro de esta instancia del Hospital El Salvador. Además, queremos saber cómo fue la autorización del Consejo Directivo, si fue una autorización unánime, si el Consejo Directivo ha avalado esta forma de pago, la cual por primera vez nosotros estamos viendo y, por supuesto, cuánto es el recurso humano que está del Seguro Social en el Hospital El Salvador. Otra de las cosas que también nosotros es importante decir, que estamos preocupados, ustedes han visto esta semana, que se han donado una cantidad de ambulancias. Cuando ustedes llegan al Seguro Social, sería prudente empezarnos a hacer una retroalimentación. ¿Cuál es el servicio que tenemos? No hay camillas, no hay ambulancias para ir a traer a veces a los derechohabientes. Entonces, ¿cómo es que tenemos ahora la capacidad como Seguro Social para donarle al Ministerio de Salud Pública cuando tiene un presupuesto para el manejo de la pandemia de más de 3 mil millones que nosotros le hemos dado? No es posible que estemos quitándole el dinero a las instituciones autónomas sin llevar ningún tipo de planificación adecuada. Entonces, nosotros por eso este día estamos haciendo esta pieza para pedirle a la señora directora del Seguro Social que haga llegar a este órgano de Estado toda la información, no solamente de los 25 millones, sino que de todo aquel activo fijo y de todo aquel personal de salud que está utilizándose en este momento para el Hospital El Salvador. ¡Gracias!